Me están diciendo los compañeros de nuestro cabellero que aquí vamos a ver atractivo visual. ¿Será? Vamos. ¡Hola! Los agarramos a todos en la mera movida, ¿verdad? Aquí tenemos otras chicas guapas. Por lo que estamos viendo, ellas son el atractivo visual de los hombres. Por acá tenemos a... Verónica Colina. Verónica, ¿tú qué haces en la obra? Yo soy la Virginal María. La Virginal María, ¿ustedes creen eso? Por favor, haz una toma. Creo que esta chica de virgen no tiene como mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos presenta María en esta pastorela? Pues en esta pastorela María tiene que atravesar por toda una larga travesía de manifestantes, de tráfico, de burocracia, pues todo lo que tienen que pasar las mujeres de hoy en día en el Distrito Federal para poder parir. Entonces, ¿tú crees que esa pastorela sea diferente a las otras? ¿Por qué? Pues porque muestra la realidad actual del Distrito Federal, ¿no? No es como todas las pastorelas tradicionales, donde los pastores sí, ¿no? Aquí presentamos todo el de... Que hay en la Ciudad de México. Ok, ¿y tus compañeras quiénes son? A ver, preséntamela. Mira, tenemos a Madison, que es un angelito. Tenemos a Max Tassi, que es nuestra burocrática enfermera de mil. Una de las vecinas chismosas que me anda intrigando por ahí. Tenemos por allá a otra vecina chismosa. Y por acá, señoras y señores, el atractivo visual para las damas. Espíritu Santo, que viene a anunciarme que estoy embarazada. Yo creo que es momento de entrevistar a alguien para las mujeres. Y ahora sí vamos a acercarnos a este angelito. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Pero que el Espíritu Santo no era una paloma? No, es un ángel que es enviado por Dios y que al llegar a la Ciudad de México se queda envuelto en todo lo que es... ¿Cómo te puedo explicar? Todas las trabas, todas las dificultades que hay para llegar al aeropuerto, que hay que... para poder cruzar en la ciudad, para poder dar un mensaje a una persona, que en este caso es María, le cuesta mucho trabajo encontrar la forma de llegar a ella, hasta que por fin llega después de todas esas regularidades que hay en la ciudad. Y cuéntanos, ya nos están diciendo que esta pastora es totalmente diferente a las demás. ¿Cómo llega el Espíritu Santo a decirle a María que está embarazada? Por una danza pop celestial, así le llamamos en esta obra de teatro. Es una danza, es un baile un poco erótico, un poco candente. ¿Un poco? Un poco... no tan exótico, un poco sexy, pudiéramos llamar sexy, no tan exótico. Bueno, pues ya escucharon, también hay atractivo visual para las mujeres, así que vénganse a parodernos pastorelas en... En el favorito de Guapa. Amigos de Por Fin Es Fin, yo soy Semillas y estamos aquí en la obra parodiando pastorelas. Vamos a entrar a Camerinos a ver qué están haciendo los actores. ¿Me acompañan? Hola, 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 hola a todos. Hola, hola, hola. Nosotros somos el programa de Por Fin Es Fin y queremos saber un poco acerca de la obra que están presentando. ¡Sáquese de aquí! ¡Sáquese de aquí! ¿Usted qué anda metiéndose? Yo soy el diablo. Pelucha en el estuche. ¿Qué pasó? ¿Qué andas diciendo, mamacita? ¿Qué pasas por el pan? ¿Tú eres Lucifer? Soy Lucia Fernanda para toda la banda, pero mis cuantas me dicen Lucifer. No, pero nos voy a presentar aquí a un ballador. Él es Pepe el Toro. Ahí lo tengo con él. No, pues estamos bien. Por fin Es Fin. Pepe el Toro. Venga para acá, Pepe el Toro. ¿Usted es Pepe el Toro? Ese mero soy yo. ¿Por qué Pepe el Toro? Pepe el Toro porque el personaje de José ahora está inspirado en el personaje, en el ícono del cine mexicano que es Pepe el Toro. Entonces, este, mi personaje está más o menos. Ese es José, pero inspirado en Pepe el Toro. ¿Y tú eres? José. José. El José de todas las pastorelas. ¿Hay algo diferente? ¿Qué podemos ver con este José? Aparte de que hacen homenaje a lo que es Pepe el Toro. Pues bueno, los José siempre son el personaje importante ahí con María. Pero, como bien lo dices tú, la diferencia es que este es un personaje que es todo el arquetipo de Pepe el Toro, del cine mexicano de los 50, es el cine de oro, es el arquetipo del macho mexicano, que le pone sabor y le pone, pues, este tono como de farsa, fársico, a esta persona. Ok, y nosotros tenemos aquí al actor que ya no es José, sino es... Juan Alejandro Dávila. Juan, ¿y qué nos puedes decir acerca de tu personaje? ¿Te gusta? Sí, 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 sí me gusta. Me gusta porque, como os digo, es reinterpretada y en Pepe el Toro a José. Entonces es como una... es muy divertido. Es muy divertido y pues es este personaje que es el macho mexicano, que es una parodia, es una farsa y es muy divertido. Ok, y vénganse para acá. Ahorita dejamos aquí a Juana que se sigue arreglando. Ya en un momento entrará a escena. Pero vengan para acá, que acá están las chicas. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy la abuelita de la historia. Y me choca que me estén haciendo entrevistas. No vengas a ustedes. Ah, es que va a salir en televisión. ¿En televisión? Yo tenía una carrera como actriz hasta que... Mi hijo llegó y mira que yo lo quería abortar, pero su padre no me dejó porque decía que era pecado. ¿Y cómo era sacerdote? Digo, no es... no, mi marido, mi marido fue el que me dijo, no, no lo abortes, pobrecito. Si no, imagínese, ahorita ya no habría obra. No, claro. No, pues se hubieran conseguido un mejor narrador porque mi hijo... Me dijo, espéreme, es que no la veo. Ya, se hubieran conseguido un mejor narrador porque mi hijo... La verdad, mi hijita, sí. Abuelita, dígame, ¿usted qué hace aquí en la obra? Pues nada, yo vengo nada más a ver a los muchachos que andan encuelados y luego me meto al baño y me toquen todos mis partes. Abuelita, o sea, es una abuela muy moderna. Por supuesto, ¿qué quería? ¿La verdad? ¿O quería que le montiera ahí, no? Está bien, está bien, abuelita, está bien. ¿Puedo entrevistar a sus otras compañeras? Pues no, le van a decir mucho. La verdad, yo soy el atractivo visual de la compañía. A ver, dan besos a todos. Bueno, vamos a dejar a que la vuelta se arregle para que no se enoje más. Y vamos acá a entrevistar a otra chica guapa. Ella es... Hola, soy Carla, pero la verdad es que ahorita estoy muy ocupada. No tengo tiempo para andar dando entrevistas. No tiene tiempo para andar dando entrevistas. Nada más rapidito, aquí para los compañeros de Por Fin Es Fin. ¿Tú qué haces en la obra? Yo tengo un personaje muy importante, de hecho es el principal, pero te digo que ahorita no tengo mucho tiempo de estar dando así como que entrevistas. Entonces, si tienes alguna otra pregunta, rápido, por favor. No te hagas, no te hagas. ¿Qué te gustaría decirles al público para que venga a ver la obra? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué te den un tiempo? Sí, verdad. Que se den un tiempo y vengan a ver esta divertida pastorela. De verdad, se la van a pasar fenomenal. Ok, pues ya escucharon. Esto es Parviendo Pastorelas, una pastorela totalmente fuera de loco. Pues bueno, ya estamos de regreso aquí en Por Fin Es Fin. Y ahora sí, llega el momento de hablar de deportes. Aquí platicadito entre todos, Alejandro Vergara, aunque te cuesta hablar de deportes. Mi tema favorito, ¿eh? ¿Cuál, eh? A mí sí me gustan los deportes. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, y hace rato que te estaban platicando del clásico de Otáñuel. Así es. ¿Qué? 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 El 2, estamos hablando del clásico de Otoño de Baseball. El 2, no jugaban dos comodines, dos equipos que eran comodines. Ni siquiera ellos eran favoritos, ni siquiera subieron un pase directo a la liga. Exactamente. Y jugaron, los dos llegaron a la final y uno de ellos se fueron no capturados. Aparte, juegazos de los dos. Juegazos con muchas carreras anotadas. Entonces, sí, 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 sí. Fue algo notable en el año dentro de los deportes. Y también tuvimos el mundial de futbol, que fue el hecho más importante de la liga. Ese ni me diga el que no lo conocen. Es decir, mira, yo creo que los hombres... No puse la cara de toda la liga. Atlético de Inaltante P contra Deportivo Mexicalcito. Hablamos del mundial de futbol que se llevó a cabo en Brasil y con una inauguración, la verdad, gris. No, porque lo más rescatable fue el vestido azul que usaba la clave al liga, porque yo creo que todos los hombres lo recuerdan perfectamente. Y así es como Deportes y Comité en Modo. En los deportes hay que buscarlo. ¿El ganador de mi día quién fue? El ganador de mi día fue Alemania. ¿Cuántos goles? 1-0 contra Argentina. Y se repitió lo final. En los últimos minutos de tiempo agregado, tiempo de vuelta. Entonces, estuvo bastante interesante esa cuestión. Brasil les ha hecho. Aquí vamos, y vamos a tocar un tema doloroso para Charlie, porque España tuvo un pésimo desempeño en la pandemia. No pasó ni en la fase de grupos, cuando el Kerely, el anterior campeón del mundo, parecía que iba a dar más de qué hablar, pero vio de qué hablar en forma negativa. Una goleada contra Holanda, el goliza contra Chile. ¿Qué es eso que venían tocado? Que venían con muchas lesiones, dicen que venían tocado. Por eso es que venían con muchas lesiones, dicen que el equipo venía cansado. Yo creo que son meras justificaciones. Justificaciones a una derrota y a una baja de juego ya de la selección española que se venía dando desde antes, desde los copas anteriores del 2012. No sé. Claro, porque... Sí, pero no. No, no, no. No, no. No, no, no. A ver qué voy a hacer. Yo así voy a hacer una encuesta. ¿Quién es pro Cristiano Ronaldo y quién es pro Messi? A ver, ¿te gusta Messi o Cristiano Ronaldo? Lo mismo. Sí, pero bueno. Messi, Messi. ¿Messi? 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 Lo mismo. ¿Sí? Sí. Además de que son estilos de juego diferentes. A mí Messi es además el mejor jugador del mundo, pero Cristiano Ronaldo es el más completo del mundo. Bueno, yo te voy a decir, Messi es el mejor jugador del mundo, pero en el mundial realmente no hizo nada. Se cumplió la predicción donde decía que Messi con su selección no hace nada. Exactamente. Y aparte justo lo platicamos en el mundial. En el mundial programa. Nos tocó platicarlo con Zoy. Y el Balón de Oro. El Balón de Oro a Messi se nace que fue nada más por quedar bien con Argentina y con Messi. Debido, no dio un buen nivel como tú y Cristiano Ronaldo. Entonces, a mí eso de haberme dado el Balón de Oro mundial sí se me hizo algo. Oye, perdón, muy buena reseña, pero te sigan en Twitter. Sí, síganme en mis redes sociales. O sea, en las 39 igual a todos mis compañeros. No sabe la manera que tiene de Twitter tan enferma de los deportes. No, 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 no. Pero bueno. El fútbol y el fútbol. Y el fútbol. Y el fútbol. Y el fútbol. Seguimos. Ahí nos vemos. Adiós. Adiós. Ay, no se le pongan sus coños y la gana. Ya es que se le da mucho poner esas nuevas cosas. Una nueva estrella de Mega Cable en sección masutina infantil. Como Tatiana Chomis. Cantando Peces en el Río. Los Peces en el Río. Los Peces en el Río. Adiós. Adiós.